Resaltar y queremos felicitar a nuestra Policía Nacional, especialmente al Grupo Gaula, por tan magníficos y tan excelentes resultados. De verdad que esto también hace parte de la estrategia de consolidación de la seguridad y la convivencia ciudadana en nuestro departamento. Y decirle a nuestra ciudadanía que hagan parte de esta estrategia de prevención que se llama Yo no pago, yo denuncio y frente a cualquier hecho que afecte su patrimonio económico en cuanto a llamadas extorsivas, en cuanto a mensajes extorsivos, hagan uso de la línea 165, que nuestro Gaula de la Policía Nacional es un Gaula que tiene excelentes resultados y un alto porcentaje de esclarecimiento. En Anserma y en todos los lugares donde se presenten alteraciones del orden público de manera coordinada con nuestra Policía Nacional, organismos de seguridad y de investigación y obviamente la autoridad administrativa departamental y municipal haciendo esa sinergia, vamos a estar actuando siempre de manera contundente frente a cualquier actor que quiera alterar el orden público y la sana convivencia en el departamento de Caldas. ¡Gracias!